Y estamos de regreso aquí en Infoanálisis. Don Murgas, usted había tenido una pregunta para el invitado. Bueno, sí, aprovechaba aquí la presencia, no sabía que estaba vinculado también al museo. Estaba vinculado al museo, ¿no? Sí, yo trabajo en el biomuseo. Ajá. Y tienes buena noticia, porque yo también quisiera dar una buena noticia, porque en Panamá pasan cosas buenas y a veces la gente no nos damos cuenta. Así es. Yo tuve el fin de semana la oportunidad, Camila, no sé si lo has hecho. De ir al MAC, todavía no he podido. No, de ir a ver la película del canal. Ah, el IMAG allá en Miraflores. Primero, la experiencia es única. Sentí mucho orgullo de entrar allí, de ver la instalación. La segunda pantalla más grande del mundo. Viene con el sistema este. El tridimensional. Sí, sí. El tridimensional. Exacto. Y es espectacular ver la segunda pantalla más grande del mundo en un cine de mil butacas, donde nadie te tapa, porque es totalmente vertical. Y nada, eso de que quítate de ahí, que voy a ver, se usan los lentes. Es una película muy bien filmada, que los panameños, no sabemos cómo opera el canal, cómo se hizo el canal, porque ahí entendemos por qué fracasó. Facasaron los franceses, que trató de hacer una zanja de Panamá a Colón, que era imposible de hacerla, hasta que llega el ingeniero, un ingeniero norteamericano, y dice, no, no, utilicemos el gran río que hay, lo convertimos en un lago, y ese va a ser el principal cruce de los 40 kilómetros que tiene la vía del canal. Y entonces siento mucho orgullo que eso se esté dando en Panamá. Cada hora hay una película nueva, o sea, que el canal está preparado para recibir visitantes. Y ojalá se hagan precios especiales para llevar a los niños, porque los panameños somos los primeros que debemos conocer el canal. Así es. Y entonces quería anunciar eso, Camila. ¿Tú no lo has ido a ver todavía? No, no he ido todavía, pero aprovechando que estamos hablando de ofertas culturales, y ahí podemos pasar al museo rápidamente. También en el Museo de Arte Contemporáneo, no he podido ir todavía, pero tengo entendido que tiene una exhibición llamada Cruz 10, El color haciéndose, me han dicho que está espectacular. Yo fui, abrió el domingo en la mañana y está espectacular. El MAC no cabía una persona más, estaba de bote en bote, y la exhibición es, en verdad, a otro nivel. Sí, tengo, me parece que va a estar ahí hasta agosto. Hasta agosto, correcto. Sí, así que, así que definitivamente... Altamente recomendada. No, este definitivamente es un gran año. Han sido un par de años muy excelentes para Panamá en materia cultural. Había una gran cantidad de eventos, muchos alrededor de la edad de los 500 años de la ciudad. Correcto. Ha sido como un renacimiento, considero yo. Yo no recuerdo darme sentido tan identificada culturalmente con la ciudad, con tantos eventos y cosas que hacer. Y apenas empiezan, o sea, todavía tienen... Hay una gran agenda de eventos listos y varias entidades han estado trabajando en esto, entre ellas el municipio de Panamá y otras más, así que es un muy buen momento. Pero el biomuseo también tiene noticias. Sí. Aquí tenemos un problema, tenemos muchos museos cerrados en Panamá. El Reina Torres de Araúz. Eso da tristeza. El Reina Torres de Araúz es verdaderamente una tragedia. Sí, ahí creo que hay cinco museos del INAC que están cerrados, el Museo de Ciencias Naturales y varios otros desafortunadamente, ¿no? Pero hablando de las cosas que sí están abiertas, las cosas positivas, el biomuseo, el 22 de mayo del mes pasado, ya inauguró las tres galerías que hacían falta. ¿Cuánto tiempo estuvo el biomuseo? ¿Y técnicamente cuánto tiempo estuvo en construcción el biomuseo? El biomuseo se lanzó el concepto, la idea, digamos, la maqueta en el 2002, con la presidenta Moscoso, empezó su construcción en el 2005, 2004, 2005. Después hubo, digamos, diferencias de opiniones en cuanto a los fondos. Es una larga historia, en verdad. O sea, algún día es fascinante y creo que es un... Hay que, en verdad, honrar a aquellas personas, todas de la empresa privada, que trabajaron contra viento y marea para hacer este proyecto, que es una fundación privada, la Fundación Amador, y eso en verdad fue un requisito de Frank Gehry, porque dice que él no trabajaba con gobiernos, aunque el proyecto inicialmente inició como un proyecto de Estado y hemos recibido aportes y apoyos del gobierno, pero más de 20 millones fueron recolectados de la empresa privada o de individuos. En octubre del 2014 abrieron las primeras cinco galerías y gracias a un aporte del gobierno nacional se terminaron ya finalmente las últimas tres galerías, una de ellas siendo la más espectacular, por si la queremos llamar así, o la más esperada, que es Oceanos Divididos, es donde están los dos tanques oceánicos con peces vivos, y dos galerías más, una que se llama Las Red Vivientes, que habla sobre el bosque húmedo tropical, basado en investigaciones realizadas en Barro Colorado por científicos del Smithsonian Tropical Research Institute, y la última galería que se llama Panamá es el Museo, que es una exhibición totalmente digital con sensores de movimiento, yo diría, única en la región, que tiene 75 videos, nosotros le decimos misiones, de cosas que se pueden hacer en Panamá de todo tipo, desde ir a comprar un ceviche, desde hacer la ceremonia del palo encebado, desde ponerte una pollera, desde subir el volcán Barú, etcétera, tomarte un chicheme, es bien interesante y bien... ¿No es aburrida la experiencia? Para nada, para nada, para nada, y tenemos algo nuevo, nosotros tenemos una pequeña sala de exhibiciones temporales, ¿a qué le llaman exhibiciones temporales? Una exhibición temporal es una exhibición que está por un periodo... O sea, que se pueden llevar, digamos, artistas... Exacto. ...cuadros... No tenemos exhibiciones, no hemos tenido, pongámoslo así... De objetos. De objetos, simplemente han sido de temas. La primera fue, cuando abrió el museo, fue una exhibición básicamente de la obra de Frank Gehry, nuestro arquitecto. Después tuvimos una exhibición que se llamaba... Que se llamó El cielo cubierto de infinitas aves, sobre las migraciones de aves, gracias al patrocinio de la Embajada de Canadá. Después tuvimos una que se llamaba En tus manos, que era una colección de videos de Jonathan Harker y Donna Conlon. Y ahora estamos inaugurando el 13 de julio, el sábado 13 de julio, con la exhibición que se llama Picante. Con una noche en el museo que se llama Noche Picante, que va a ser de 6 a 10 de la noche, o 6 a 9, estamos finiquitando el horario de cierre todavía. Que aparte de inaugurar la exhibición, el museo va a estar abierto de noche. O sea, que vas a poder visitar el museo de noche, que las personas... Yo no he visitado las galerías de noche. Dicen que son hasta más bonitas que de día, porque la iluminación es sensacional. Y más fresco, seguro. Y más fresco. Aunque las galerías tienen aire acondicionado. ¿Y se va a poder probar el picante? Sí, vamos a tener venta de comida, vamos a tener venta de cervezas. ¿Pero por qué picante? Picante, gracias por la pregunta, porque la planta del ají es una planta americana, que fue domesticado por los pueblos originarios de América. Y básicamente hay cinco especies, todas del género Capsicum. Y estas fueron llevadas a Europa por las primeras, por Cristóbal Colón en su primer viaje de vuelta. Pero en verdad que fueron regadas por el mundo por los portugueses, que eran las que tenían, digamos, las colonias más extendidas en el lejano oriente. Y es una planta que básicamente cambió la gastronomía mundial, al punto que uno no puede pensar en comida vietnamita, comida coreana, comida tailandesa, comida hindú, sin picante. Hay una región china que... O sea, entonces, y todos los miles de especies de ajíes o chiles. ¿Y es originario de América? Las cinco originales, las mamás, por llamarlo de alguna manera, todas las demás son, digamos, descendientes de esas cinco plantas originales americanas. Entonces, la exhibición... O sea, que le dimos ahora al mundo. Básicamente. En Panamá cambió el mundo de muchas maneras. Bueno, en este caso no es Panamá, en este caso fue América, porque no son necesariamente de Panamá, sino del continente americano, básicamente de México al sur. Entonces, va a estar bien interesante la exhibición, porque es una combinación de arte, de historia, de gastronomía. Vamos a tener 25 recetas de todas partes del mundo, que tú con un código QR vas a poder tomar la foto y vas a poder acceder a la receta que va a estar en nuestro sitio web. Ahí te vamos... La pared más grande tiene un mapa gigantesco, que es un mapa de los 1.600, en la cual hemos puesto flechas de colores. Hemos identificado cada especie, son cinco, con un color, y básicamente te enseñamos el recorrido, cómo se movió de las Américas a los diferentes lugares del mundo. Vamos a tener... También vamos a hablar sobre los ajíes panameños. Vamos a tener un mapa de Panamá para que las personas puedan decir, mira, yo probé el ají... Chombo, el ají, chombo. O el ají... Hay muchos otros ajíes que de repente no conocemos en Ocú, y entonces queremos que la gente... Y de alguna manera un poquito de ciencia ciudadana, que nos ayuden de alguna manera a catalogar esos ajíes que hay en Panamá que quizás no conozcamos. Entonces va a tener un precio único, un precio rebajado de 8 dólares para todo público, a locales y extranjeros. ¿A partir de julio? Sí. ¿Y quiénes son los encargados de la preparación de los alimentos? ¿Son restaurantes o...? Estamos finiquitando esos detalles. Vamos a tener, digamos, fonditas con venta de comida, con venta de picante, esa noche en particular, pero la exhibición va hasta diciembre. O sea, una vez al mes vamos a tener actividades similares para que personas puedan venir al museo, vamos a tener charlas de chefs, vamos a tener recetas. Pero creo que lo más curioso y lo más interesante, previo al concurso, a la exhibición, se hizo un concurso para seleccionar lo que nosotros llamamos el artefacto de asombro. O sea, una pieza que sería como el centro de la exhibición, que la ganó un artista panameño que se llama Ian Chan y es un... Se llaman gachapones. Yo nunca había escuchado la palabra. Esas máquinas que hay en los supermercados que tú metes un cuara, bueno, ya no es un cuara, en mi época eran cinco centavos, ahora es un peso, que tú metes y tienes unas bolitas y adentro unas bolitas plásticas que adentro tienen un premiecito, un regalito, un cabellito, lo que sea. O sea, entonces vamos a tener esas máquinas, pero lo que va a haber adentro de las bolitas son bombas de semillas, o sea, bolas de semillas de ajíes, de diferentes especies. O sea, tú vas a poder comprar semillas de ajíes para sembrar en tu casa, sembrar un huerto y tener tus propios ajíes. O en tu jardín, que no necesitas mucho espacio. No, verdaderamente fascinante. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, Sin Maduro, hablando tanto del Biomuseo como Mosaico, verdaderamente una oferta cultural interesante. Así que muchas gracias por acompañarnos. Si puedo, vamos a mencionar nuevamente la información de Mosaico, si no mis compañeros me regañan, me van a decir que fuiste ahí y hablaste solo del Biomuseo. ¿Cuándo es? Es mañana. Bueno, ¿quiénes van a hablar? ¿Va a hablar Milton? Va a hablar Milton Enríquez, va a hablar Dacila Acevedo, la presidenta de COPAE, Pedro Herbun, el presidente de COPAE Airlines, Rosalía Montezuma, señorita Panamá 2018, el doctor Adán Ríos y Julieta de Fábrega. Es mañana nuevamente, mañana miércoles. ¿En dónde? En el Sheraton Gran Panamá a las 7 y media de la mañana con un pequeño desayuno. El evento empezará a las 8. Los boletos se pueden comprar en tustiquetos.com y tienen un valor de 45 balboas. Y esta noche, quisiera también mencionar, y esta noche sí es totalmente gratuito, el doctor Adán Ríos va a estar presentándose en el Hotel Aloft, dando una charla sobre tratamiento del cáncer. Así que el que lo quería ir a escuchar, esta noche a las 7 de la noche en el Hotel Aloft, es gratuito, cupos limitados, creo que va a estar muy, muy interesante. Perfecto, muchísimas gracias, señor Maduro. Y nos vamos al cambio, aquí en Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.